y amigos etcétera aquí tenemos el motorola one fusion plus que como seguramente lo van a ver en la nota no llegó a todos los mercados pero gracias a todas las peticiones de los usuarios de colombia efectivamente este fue uno de los mercados incluidos así se ve la caja como pueden ver tiene high res y night vision precisamente en un arreglo de cámara cuádruple que es bastante poderoso pero ahí no terminan las cosas integra un procesador qualcomm snapdragon 730g que ayuda mucho para todos aquellos que quieren jugar en la terminal esta es una versión dual sim como pueden ver tiene bastante memoria tiene 128 gigabytes de rom y 4 gigabytes de ram vamos a ver qué hay en el interior de esta caja se rumora que éste podría ser uno de esos lanzamientos que va a posicionar a motorola como uno de los poderosos de la gama media recuerden que motorola tiene muy buenos teléfonos pero tiene algunos pecadillos a nivel de la cámara no es tan potente como todo el mundo quiere y el usuario de gama media suele ser exigente no nos digamos mentiras quiere todo y no quiere pagar demasiado por ello además algo que no habíamos dicho fíjense que viene el protector incluido una muy buena costumbre de la marca y funciona en todas las redes disponibles hasta el momento 2g 3g y 4g fíjense este color azul está muy bonito una de las críticas que ha tenido este teléfono es que suele ser un imán para las huellas vamos a ver la pantalla es espectacular de lado a lado no hay noche tiene para los amantes del tradicional jack de audífonos de 3.5 milímetros acá está incluido una entrada usb-c un solo parlante lo cual puede llegar a ser un problema si en el momento de coger el smartphone sino si le tapamos la salida de audio pero ya lo veremos integrado con android 10 prácticamente vainilla con moto experiencias y acá podemos ver la cámara que tiene básicamente que tiene un sensor de 64 megabytes principal un ultra gran angular un macro y un sensor de profundidad cuatro cámaras posteriores y aquí tiene una cámara pop-up que básicamente sale la pantalla es simplemente hermosa como pueden ver full hd plus de 6.5 ellos le ponen un nombre especial total vision y una resolución de 3.96 píxeles por pulgada próximamente lo estaremos configurando y les estaremos diciendo cómo nos va con esta maravilla pero mientras tanto lo que vamos a hacer es ver los otros contenidos que vienen incluidos en la caja así que vamos a seguir destapando esta pestaña nos indica que viene hacia este lado como pueden ver la documentación información útil para el usuario en colombia seguramente esto cambiará en los otros países la llave precisamente para manipular la sim aquí está el adaptador de corriente y el cable de usb a usb c es que tiene una batería de 5000 miliamperios hora esto debe ser según la marca suficiente para dar y combinar por no uno sino hasta dos días aquí está el lector de huella para desbloquear la terminal y algo que ha sido sujeto de muchas críticas es que la cámara sobresale a la superficie posterior fíjense el arreglo de cámaras es muy bonito pero alcanza a sobresalir en el momento en el momento de ponerle el bumper o protector ya queda mucho más al ras del resto de la superficie posterior y ya no corremos el riesgo de rayarla tan fácilmente así que próximamente les estaremos contando un poco más sobre esta belleza que es el hermano mayor de la familia motorola one fusion se trata del motorola one fusion plus los esperamos entre etcétera punto ceo